¿Has visto eso? Joder, ¿qué coño está pasando aquí? Chris. ¡Sam! ¿Qué? Chris, quería decirte que lo que ha pasado en el cobertizo, sé muy bien lo duro que ha sido. Yo seré tu amigo. Déjalo, Ashley. No, quiero decir... Gracias. Gracias por salvarme la vida. ¿Has, qué iba a hacer yo? No podía permitir que te pasase nada. No podía. ¿Has, estás bien? Sí, es que... Sé que... Yo si tú estabais muy unidos, Chris. Encontremos a Sam, ¿vale? Ese es nuestro... ¡Ya, pero Dios mío! ¡Ashley! Basta, ¿vale? Yo no quiero pensar en lo que ha ocurrido. ¡Chris! Encontraremos a Sam. ¡Alarrar! ¡Alarrar! ¡Las narices! Esto no es nada bueno Un momento ¿Has visto eso? Eh, ver el qué ¡Eso! ¡Chris! ¡Eso! ¿Y qué coño era eso? Era algo translúcido, como un fantasma ¡Adiós! ¡Va en serio! ¿Por qué no me crees? He dicho que lo he visto, es que mi palabra no cuenta Esta noche ha sido un infierno Tu mente está agotada La mía también No me fío ni de lo que yo he visto No lo sé No lo sé Simplemente he visto algo ¡Chris! ¡As, tranquila! Ahora mismo estás... Estamos... En estado de shock Pero tenemos que ser fuertes ¿Vale? ¿Podrás hacerlo? ¡Chris! No, no perdamos la cabeza ¡Nos estamos volviendo locos! Es el único lugar que nos queda por mirar ¡Easy! Nos reunimos con los demás Y... ¡Easy Sam nos necesita! ¡Easy tiene problemas! ¡Oh, Dios! ¡Vámonos! Vámonos ¡Ven ya! ¡Tienes que estar de coña! ¿Qué cojones está pasando? ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Qué susto! ¿Te has chocado con eso, no? ¿Te has chocado? ¡No lo creo! Es decir, ¡no lo sé! ¿Cómo ha acabado siendo todo tan surrealista? Puertas que se cierran solas Velas que se apagan sin más Ahora ese espectro ¡Alif! Me parece que ignoras Lo que está pasando aquí en realidad No me digas que no viste Esa figura blanca y translúcida Pasando a nuestro lado ¿Y si estamos imaginando cosas? ¡No me estoy imaginando cosas! Oye, yo también vi cosas Vi lo que le pasó a Josh en el cobertizo Y eso es lo que me preocupa Oh, Chris Lo sé Lo sé ¿Sabes qué me preocupa más? Bien, me preocupa Sam ¿Qué le ha pasado? Si hay un asesino por aquí Puede que también esté muerta ¡No digas eso! Por favor, Chris ¡Oye! ¡Cris, Cris, Cris! ¡El fantasma! ¿Qué? ¿No lo has visto? No ¿Estabas mirando el móvil, idiota? ¿Qué tuiteabas? Hashtag tenemos a un puto fantasma encima Haz, cálmate ¿Vale? Aquí no hay ningún fantasma ¿Qué fantasma iba a haber? Tan solo estás asustada Por lo que pasó con Josh ¡No estás prestando atención! ¡Lo he visto! ¡Era un fantasma que se parecía a Hannah! ¡Se parecía a Hannah! ¡Espera! ¡O tal vez a ver! Joder, ¿Has? ¿Crees que nos siguen Por una sesión de espiritismo? No sé, quizás Pues no Porque los fantasmas no existen, ¿vale? Vale ¿Quién nos habló durante la sesión, Chris? No lo sé ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puede salir volando un cuadro de la pared? ¿Lo ves? ¡Oh, Dios mío! Allí, mira allí, Chris No me digas que no has visto eso No vaya, eso es ¿Lo ves? Eso es Sí, lo ves No sé, yo solo... Esto es de locos Chris, nos indica el camino No tiene pomo Sin salida Oh, esto es increíble Siento como si el fantasma quisiera que viera esto ¿Por qué el que...? Mira, 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 Chris Se ve por las ventanas ¿El qué? ¿Mini muebles? No Es toda una escena con muñecas y cosas ¿Sí? Mira Como esta llave ¿Qué te había dicho? El fantasma nos está ayudando Espera, 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 espera Oye, 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 oye ¿Qué está pasando aquí? Oh, Dios Es como... No es como nada Somos nosotros Escondidos esperando a Hana El año pasado Pero... Es muy preciso Es decir, yo estaba ahí sentada Mate estaba justo ahí Esto es obra de alguien Que estuvo ahí O alguien O algo que nos estuvo observando Puede que sea una advertencia Creo que alguien... Creo que alguien ha puesto eso ahí Para volvernos locos No, tiene que ser el fantasma Intenta decirnos que ese psicópata Mató a Hana y a Ben Me parece que es ese cabrón Que intenta volvernos locos ¿Y por qué haría él todo esto, Chris? Intenta decirnos que vendrá por todos nosotros ¡Dios! ¿Es el diario de Hana? ¿Es el diario de Hana? Estaremos todos juntos aquí En la montaña Seguro que será genial Cálidas hogueras, saunas Y oh, Dios mío, Mike Me hace tanta ilusión estar con él No puedo leerlo Es muy triste, Chris ¿Qué ha sido eso? Venía de allí ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Oh! ¡Chris! ¡Chris! Nada Pero si lo has visto, Chris En serio He visto algo Pero, ¿dónde se ha metido? ¡Eh! Mira esto No parece tan viejo como otras cosas de aquí Un catálogo de bombillas industriales Pero qué raro, ¿no? Mira Una bombilla está marcada Tienen mucha potencia ¡Ah! 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 Se me observen. Mejor. ¡Que te pollen! Mejor ahora. Cuando creía que esto no podía dar más miedo... ¡Dios! ¿Qué ha sido eso? Parece que hay otra habitación aquí detrás. Es enorme. ¿Crees? No sé si quiero seguir adelante. Pero... ¿Dónde coño estamos ahora? ¿Me estás vacilando? ¿Sabías que estaba aquí? Esto es como otro hotel diferente. No tenía ni idea de que estaba aquí. No creo que pueda aguantar esto mucho más. Sí, yo... también estoy casi al límite. Yo tan solo quería olvidar completamente el año pasado. Realmente... no sé en qué pensaba Hana. Sí, ya sabes... lo duro que es estar locamente enamorado de alguien. Genial. ¿Entonces me estás diciendo que pusimos a una amiga vulnerable en una situación terrible y la hicimos huir para nunca volver a verla? Si fueras tú, ¿qué habrías hecho en su lugar? Nadie quiere ser el centro de las burlas. ¿La gente no se burla de mí? En tu cara. ¿Qué? Cris, la hicimos quedar como una estúpida frente a sus amigos y frente al chico que le gustaba. No me puedo imaginar nada peor. ¿Qué? ¿Estos... ¿Estos son falsos? ¿Por qué alguien haría periódicos falsos? Sí, es una pregunta muy buena. ¿Qué? ¿Estos... ¿Por qué alguien haría periódicos falsos? Sí, es una pregunta muy buena. ¿Sabes qué? Paso. As... No, ya estoy harta. No voy a seguir adelante con toda esta pesadilla, Cris. Ashley, lo entiendo, ¿vale? Yo también estoy asustado, pero si Sam está ahí abajo a solas con un loco y nos vamos, sería como matarla nosotros mismos. ¿Qué? ¿Qué? Qué puto asco. Venga, Ashley. ¿Por qué siempre tienes razón? Mentira, no siempre. Vale. Pero cuando la tienes, la tienes. No quiero tenerla, quiero irme de aquí. No. Hay que encontrar a Sam. Vamos. Cris, todo esto me está dando muy mala espina, en serio. ¿El qué? Así que el tipo que hizo los periódicos es el mismo que puso la cámara, ¿no? Sí, creo que sí. Es que... Es como si montase toda esta historia para nosotros. Está viendo cómo damos vueltas y cómo nos asustamos. Es... es como un puto experimento. Vaya, eso... Eso es... Sí, por raro que sea, eso tiene bastante sentido. ¿Verdad? Sí, es como un mes. No, no, no. Como un pozo. No, no, no. Dos millones de amigados, no. 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 Sí, por fin. No. ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios! ¡Me encanta esto! ¡Oh, Dios! ¿Crees que todo esto será... suyo? A menos que a los Washington les gustase hacer cosas muy raras en su tiempo libre, pues sí, seguro. ¿Qué es esto? ¿Una puta lista de asesinatos? ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Tiene que ser una broma! ¡Qué asco! Pues no será para comer. ¿Por qué coño está ahí? Es como una película gore o algo así. ¡No! 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 Espera... ¡No! 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 ¿Es la misma persona que tiene a Sam ahora mismo? Puede ser que sí. Ojalá no fuese así. Oh, joder. Mira eso. ¿Sangre? Debe de ser de Sam. A ver si puedo abrir esto. ¡Ya está! ¡Pero cómo pesa esta mierda! ¡Ten cuidado! ¡Tienes que entrar, Ash! ¡No aguanto más! ¡Vamos! ¡Bres! ¿Qué pasa? Creo que acabo de ver a Sam. ¿Estás segura? No lo sé, pero creo que deberíamos comprobarlo. Seguro que quien está sangrando ha pasado por aquí. ¡Pongámonos en marcha! ¡Ya! Vale, tienes razón. Ya voy. ¡Gracias a Dios! Pensaba que eso me aplastaría. ¡Vamos! No lo entiendo. ¿Por qué iba a querer nadie refrescar este lugar? Está helado. Solo Dios sabe lo que tiene ese hombre en la cabeza más. ¡No! No! ¡No! ¡No! ¡Sam! ¡Muy! No, no! No, no! ¡No! No! 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 ¡Oh, Chris! ¡Oh, no! Hola. ¿Sam? ¡Sam! Esto... Mierda. No lo entiendo. Es un maniquí. Ya, claro, ya lo veo. ¿Por qué está vestido como Sam? ¡No lo sé! ¿Por qué vestirían a un maniquí como Sam? Chris, no lo sé y me estoy asustando. ¿Dónde está Sam? Esto es de locos, esto es de locos. ¡Oh, mierda! ¡No, atrás! ¡Aléjate de mí! ¡Mierda! ¡No! Joder. Mierda. Ash. Ash. Joder, voy a reventarle la puta cara. ¿Qué es esto? Es él. ¡No, Chris! ¡Es el tipo que mató a Josh! ¡Oh, joder, no! ¡Dios! ¡Asesino de mierda! ¡Oh, mira esto! ¡Vamos a morir, Chris! Aún no estoy preparada para morir. Nadie va a morir hoy. Ojalá pudiera decirte que... ¡Esto no es justo! ¿Qué? ¿Decirme qué? Es muy tarde. Cris, ya no importa. Conterías, solo dímelo. Siempre estamos evitando el tema. ¡Joder! Es decir, hemos perdido el puto tiempo. No lo hemos perdido. ¿Qué quieres decir? Cada segundo que he pasado contigo ha sido lo único que he querido hacer con mi tiempo. ¿Qué estás diciendo, Chris? Lo siento. Debí decirte lo que siento. Dios, Chris. Ashley, te juro que en cuanto sigamos... ¡Oh, Dios! ¡Te sacaré! ¡No te dejaré morir! ¡Hola, mis pequeños sujetos de pruebas! Te invierto el miedo. No lo tengas. Deberías tenerlo, Ash. Porque esto tiene truco. Chris ya ha tomado hoy una decisión con consecuencias fatales. Ahora, deberá volver a elegir. Chris, puedes usar el arma que tienes delante para disparar a Ash. O puedes suicidarte. El que siga con vida podrá irse. La elección es tuya. No seas tonto, Chris. Para, espera. No puedes hacerlo, Chris. Debería ser yo. Tú has elegido salvarme a Ash. Deja que sea yo quien elija ahora. Déjame salvarme. Quiero que esto sea lo último que haga en la vida. Chris, por favor. ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¿Te has pasado de la raya? ¿No lo ves? ¿Eh? ¿No te das cuenta de que este porno sádico se te ha ido de las manos? ¿Eh? ¿Qué derecho tienes para jugar a ser Dios con la vida de esta gente? ¿Qué te hace creerte tan especial? ¿Eh? ¿Tienes un problema? ¿Estás mal de la puta cabeza? ¿Eh? ¿Qué coño les has hecho? ¿Eh? ¿Qué coño les has hecho? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué coño les has hecho? ¿Eh? ¿Eh? ¿ teach that? ¿Eh? Vale, chico ¿Hola? ¿Sam? ¡Oh, Dios! Chris, la elección es tuya ¿Hola? Por favor, necesitamos ayuda ¿Qué diablos? ¡Emily! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Suscríbete al canal! Gracias.